Estoy con Ernesto Peña para que nos hable de sus reflexiones, lo que ha venido sintiendo y viviendo en esta última semana, que quiere comunicarles a todos ustedes. Ernesto, te saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, querido Pedro? Estoy primero muy, muy optimista por la valentía con la que estás haciendo las cosas y la determinación tuya y de Pedro en desarrollar a gran escala esto que es exactamente lo que mejor saben hacer y lo que más bien le hace a la República. Contar con comunicadores, con editorialistas, pensadores, guías, líderes de tu calibre, Pedro, es un privilegio y es también una necesidad nacional. Así que primero que nada, celebro eso de verdad y desde el fondo de mi corazón. Estamos al cierre del primer semestre del año, Pedro. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a los padres de nuestros niños con cáncer, sin suministro de medicamentos y señalados como probables conspiradores de un esfuerzo internacional golpista. Tenemos lo que a todas luces parece ser un repunte de la pandemia en todo el país. Tenemos una desbordada violencia en nuestras calles más grave, más sanguinaria de la que habíamos visto nunca antes en el pasado reciente. Tenemos una tremenda agitación política en todo el país y una economía tremendamente contraída que nos pone a todos en estado de tensión, pero nos obliga también como nunca a ser más determinados, más comprometidos, mucho más serios. Tenemos también un Congreso mexicano, Pedro, mucho más equilibrado, en el que ya hay muy valiosos contrapesos y no existe una mayoría calificada que pueda venir y arrasar y imponer cosas que le hagan mal a la República. Tenemos un Poder Judicial que hasta el momento está haciendo bien las cosas, un INE y un Tribunal Electoral que se han portado también con una gran personalidad autónoma y seria, algunas otras señales razonablemente positivas que dan esperanza real a la República de un cambio, de un giro. Pero el giro lo hacemos nosotros, lo hacemos nada más nosotros en conjunto, cada uno en su campo de actividad. Aún así, el momento es muy complejo y de tiempo en tiempo mantener la calma y un buen estado de ánimo es una tarea que linda en lo heroico, pero es siempre una de las más altas obligaciones que le debemos a nuestra condición humana. Cuando la tierra y el cielo te sonríen, cualquiera está bien, pero las cosas, las cosas se ponen muy difíciles en los malos tiempos. Es ese banco de niebla donde tu mundo privado y tu mundo público son un aviso de catástrofe potencial. Es un asunto complicado hacer frente a la realidad. Cuando el mundo exterior, México, y hasta tu propio corazón te envíen un compacto torbellino de adversidades y de fracasos, de complejidades, de tensiones, de señales de advertencia, cuando las cosas vienen así de atravesadas, nuestro deber es erigir una difícil y voluntaria, muy voluntaria, determinada felicidad, ladrillo por ladrillo y a puro golpe de lucidez y de amor por la vida y de compromiso personal absoluto para resolver las cosas. Morir, Pedro, morir, México, morir está al alcance de todos, es el acto democrático por excelencia. Vivir, vivir en condiciones adversas ya requiere de cierto raciocinio, pero vivir felices en condiciones adversas es un secreto triunfo que no debemos negarnos nunca. Cuando sientas que ya no hay otro motivo, México querido, que sea por respeto a ti mismo, por mínima legalidad con el privilegio de la vida, que es un don, por elegancia y porque el estado de tristeza, México mío, no sirve para nada. Por todo eso y por lo que no digo, hay que imponernos siempre el deber de ser felices y mantener la alegría, mantener la visión, mantener la concentración ahora. Si te sirve de algo, querido México, si te sirve de algo, déjame decirte, nunca es muy tarde para hacer lo que quieras hacer, no hay tiempo límite, empieza cuando quieras, puedes cambiar o seguir igual, la vida no tiene reglas, sácale provecho o desperdiciara, tú decides, tú decides, pero francamente espero que la aproveches, espero que veas, que intentes y que logres cosas que te sorprendan, espero que sientas cosas que jamás has sentido y que te llenen de energía y que te inspiren y te lleven a hacer lo mejor que puedas hacer aún en condiciones adversas. Espero que conozcas gente con opiniones distintas, que amplifiquen tu visión y tu comprensión del mundo, espero que estés muy orgullosa o muy orgulloso de tu vida, pero si descubres México, si descubres que no es así, espero que tengas el valor de aceptarlo, de levantarte y de volver a empezar. Este es nuestro tiempo de vivir, no vamos a tener otro, este es nuestro único tiempo, Pedro, nuestro único tiempo de vivir. Querido, fíjate que estas reflexiones me llevan a pensar que dijiste algo que se me hace extraordinario, la tristeza no nos sirve de nada, hay que tener una actitud y esa actitud nos debe llevar a buscar ese objetivo, hay una luz al final del camino por el que hay que trabajar todos los días. Te mando un abrazo y guárdame un café para la siguiente. Te lo guardo, queridos, Pedro, un abrazo fuerte, un abrazo México, aquí vamos. Gracias, gracias.